muy buenas veganes hay que ver la cantidad de recetas que ya llevamos y siguen saliendo siguen saliendo de esta cabecita y de la cabecita de javi hoy os traigo hoy os tengo preparado yo creo que un plato genial vamos a hacer un ragú algo que antes era muy difícil de hacer pero con las carnes vegetales que tenemos ahora yo creo que va a quedar un plato no creo no ya te lo digo va a quedar un plato delicioso así que sin más comenzamos bueno pues después de esta maravillosa intro que a mí me encanta ya tenemos aquí todos los ingredientes pre elaborados para intentar acelerar un poco la receta entonces el ragú ya sabe si no lo sabéis os lo digo yo el ragú es un estofado básicamente es de origen francés y en donde se usan carnes y bueno verduras y patatas normalmente las carnes incluso pueden ser de aves de pescado los ragú han variado mucho en el tiempo nosotros pues como buenos veganos y como tenemos la oportunidad vamos a usar una carne genial una carne que estamos usando últimamente de la marca vejezán una carne muy parecida en textura a la carrillera y que absorbe muy muy bien los sabores por tanto genial ahora comenzamos con los demás ingredientes como no esto no puede faltar en ningún en ninguna receta oye aceite de oliva virgen extra eso por las veces que se me olvida luego vamos a hacer un refrito con una cebolla muy picadita con ajo picado y también con tomates tomates que le he pelado la piel que hay gente parece que no que no tiene claro no al tomate normalmente si no es muy expreso la receta tenéis que pelarlo y picarlo muy bien vale aplicarlo o rayarlo que más todavía más fácil con un rayador vale pues aparte del refrito y de la carne en vez de añadirle patata yo he decidido darle otro toque le vamos a añadir pasta en este caso unos nidos vale unos nidos de tagliatelli veganos obviamente que no tienen huevo y que podéis hacer vosotros podéis elaborar si vais a usar otro tipo de pasta que sea una pasta larga y si es gruesa también mejor mejor que la corta y fina y ahora veganer vamos a darle una explosión de sabores con sentido a este plato como no vamos a mirar vamos a empezar porque hay bastante mira tenemos laurel tenemos también canela tenemos tomillo vale luego tenemos aquí en esta redecilla que expliqué yo en una receta en una o en dos no me acuerdo todas las especias que que todos los ingredientes que tenemos que retirar luego tenemos que retirar porque si no son desagradables en el plato pues siempre guardarlos en un sitio donde luego los podamos retirar bien en este caso en esta redecilla de infusión tengo romero tengo café que no es soluble puedes usar café soluble en este caso como no es soluble lo tengo aquí metido para luego para que no se escape y suelte todo su aroma y clavos vale ya sabéis que al final del vídeo tenéis todos los ingredientes también le vamos a dar un brillo muy interesante con una cucharadita de margarina vegetal y luego vamos a seguir potenciando fijaos chocolate negro vale vamos a usar y para este chocolate negro le viene genial piel de naranja una piel de naranja que ya sabéis que tenéis que intentar no arrastrar la parte blanca y para darle un toque de sabor y unirlo todo y darle un toque potentísimo de estos que dices madre mía qué plato vamos a añadir vino tinto ya sabéis como os dije en los consejos que el vino tinto no todos los vinos son veganos así que tened cuidado y mirad la etiquetita de vegano así que bueno sal y además pimienta negra o sea realmente vamos a conformar aquí un plato con una cantidad de sabores que además no se reñen ninguno sino que se dan todos la mano ya lo veréis así que nos ponemos manos a la obra y empezamos ya pues lo primero aquí tenemos un cazo ya que he puesto con agua a hervir vamos a añadir de sal bastante sal ya sabéis que la pasta siempre se cuece con bastante sal y en el momento en el que hierva que ya ahora ha empezado a hervir añadimos vamos a bajar un poquito añadimos la pasta nido vale a mí me encanta la pasta nido la verdad es que me gusta mucho como queda y da mucho juego va a dar mucho huevo a este plato ya lo veréis muy bien pues dejamos ya sabéis que la pasta siempre se debe añadir hirviendo muy bien pues mientras se cuece la pasta que son unos ocho minutos más o menos pues vamos a coger una sartén y vamos a empezar con lo demás añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen extra madre mía qué maravilla y vamos a añadir lo primero es pochar como siempre la cebolla le damos calor y añadimos toda la cebolla cuanto más picadito tengamos la cebolla pues el resultado va a ser mucho mejor siempre tenemos la posibilidad de triturarlo todo al final eso como queráis voy a coger una espátula y vamos a añadir también un poquito de sal siempre para el tema de los moses con el agua y la cebolla un poquito de sal en el sofrito así que tenemos esto aquí vamos a bajar un poquito la pasta está muy fuerte eso es y también el refrito ahí está bueno pues está esto es lo primero que tenemos que hacer así que vamos a dejar que se poche la la cebolla y vamos a dejar que se cueza la pasta y enseguida volvemos perfecto pues ya tenemos la cebolla doradita y ahora vamos a continuar le vamos a añadir el ajito también para que se dore y mientras se me dora el ajito un poco vale vamos a sacar ya la pasta que está terminada ya han pasado los ocho minutos y está perfecta ocho minutos si la quieres al dente si la quieres un poquito más hecha pues medio minuto más un minuto más como muchos pero no te lo recomiendo bien pues ahora simplemente lo que hacemos es voy aquí lo cuelo y lo refresco ahora con un poquito de agua para cortar porque si hablo aquí no os vais a enterar y ya lo tengo aquí para cortar la cocción de la pasta entonces muy bien muy bien pues ya tengo aquí también parte doradito ya el ajo ya huele a ajo que eso es importante de una cocina desde huele a ajo y le añadimos el tomate rallado tomate natural que nosotros mismos hemos pelado y lo añadimos también a este sofrito le va a dar un cuerpo muy interesante me va a ayudar mucho a los sabores ya los aromas que vienen después muy bien también tengo aquí ya la carne vale entonces ya lo único que hay que esperar es un poquito a que se haga se termine de hacer el sofrito lentamente yo os recomiendo que no le deis mucha potencia sino que le deis nueve puntos de inducción le deis un 5 como mucho y dejarlo que se haga poquito a poco como pasaba con el marmitaco que se vaya deshaciendo poquito a poco todo lo que es esta verdura y vaya quedando como una cremita vale así que dejamos que se haga esto y continuamos con el vídeo entonces veganers ya se ha terminado el sofrito y estoy añadiendo todo el sofrito a un vaso largo para batirlo vale lo que lo que quiero con esto es que me quede una crema fina oye no pasa nada porque no lo hagáis así pero bueno para la presentación del plato quiero que quede una salsa muy fina y muy bonita así que vamos a coger la batidora cogemos el brazo y vamos a triturar eso es aquí muy bien pues triturado esto esto lo dejamos por aquí en el brazo pudimos bien lo dejamos aquí ahora para lavar que volvemos a hacer lo volvemos a añadir a la sartén ya con esta toda esta verdura cocinada y triturada si queréis también lo podéis pasar por pues por un colador por un tamiz podéis dejarlo todo lo fino que queráis esperamos yo creo que batiendo lo es suficiente si fuéramos otro tipo de verduras que tuvieran hebras o tuvieran otro tipo de de elementos que nos pueden dejar residuos en la boca a la hora de llevárselos a la boca pues entonces sí pero en este caso no bien muy bien pues volvemos a darle fuego a esto y ya a partir de aquí lo que vamos a hacer es ir añadiendo le todas las especias así que vamos a añadir el tomillo la canela y el laurel porque ahora esto va a ser una cocción lenta vamos también añadir la cáscara de naranja también vamos a añadir todas estas especias que os dije antes que no quiero que luego pueda o sea que luego pueda descartar las bien y no quiero que estén dentro del guiso al final el chocolate negro que bien si queréis podéis fundirlo o no os preocupéis porque esto se funde rápidamente cuando coge temperatura se funde el chocolate pero claro ya ya mismamente se está fundiendo el chocolate o sea que no hay ningún problema y luego pues vamos a añadir también bueno vamos a añadir también la carne podríamos saltear la carne darle un toque a la carne como otras veces en hecho pero sinceramente como lo vamos a hacer muy lentamente no hay ningún problema lo que quiero es que quede una carne muy jugosa vaya olores que está soltando ahora mismo la sartén y por último añadimos el vino tinto vale que es como una taza de vino tinto más o menos añadimos todo esto y también le vamos a añadir un poquito de sal porque solamente le hemos añadido un poquito de sal antes por el tema de la cebolla del sudado de la cebolla añadimos un poquito de sal vamos a bajarlo lo vamos a dejar en el punto 5 en el que estaba antes y también vamos a añadirle la pimienta por último solamente nos quedaría añadirle antes de añadirle la pasta la mantequilla vale pero eso lo haremos después al final para darle el brillo final nos quedará una salsa muy espesita y muy rica con unos sabores es que está soltando unos sabores o sea unos olores que igual son en sabores bueno impresionante así que vamos a dejar que esto se haga lentamente hoy y cuando esté terminado continuamos con la receta bien pues ya esto yo creo que está perfecto vamos a retirar la tapita vamos a apagar un momentito vamos a retirarlo del fuego vamos a coger con una cucharita todo esto que ya no nos interesa que esté en el plato veis que es que cómodo es el hecho de tener esta redecilla de para infusionar que ahí ya no tienes que estar retirando clavos el café disuelto sea imposible sea insoluble no se puede no se puede ya rescatar de aquí entonces al final ha quedado esta cremita magnífica que luego vais a ver perfectamente en el emplatado como ha quedado oye la pasta la podéis hacer en vez de hacerla como la he hecho yo al principio la podéis hacer después pues mira pues bien vale mejor pero no hay ningún problema no os preocupéis bien añadimos la margarina vamos a dejar que con el propio calor se integre esto le va a dar un brillo mucho más bonito todavía a la salsa bien aquí también aquí se me ha escapado un poquito de piel de naranja los toques ácidos normalmente este es un plato que tira a dulce esto ya depende depende un poco de cada uno si veis que no es suficientemente dulce que yo creo que si lo es podéis añadirle una cucharadita de azúcar o si no os gusta tanto vino tinto podéis echar puedes añadir la mitad de vino tinto y la mitad de caldo de verduras como queráis ahí es un poco a vuestra elección porque hay gente que no le gustan los sabores tan fuertes teniendo en cuenta que esto teniendo en cuenta que esto tiene una cantidad de especias muy grandes veganes que más cositas el dulce conviene muy bien con el ácido si si veis que os habéis pasado de dulce pues unas gotitas de ácido de limón lima le puede venir muy bien luego además lo vais a ver en el emplatado y entonces pues ya lo único que nos queda aquí una vez integrado todo retiro también el laurel vamos a agregar la pasta si no hubiera refrescado la pasta veganer hubiera quedado la pasta totalmente pegada y no hubiera podido manipularla como la estoy manipulando ahora por eso la pasta a menos de que sea una receta muy concreta siempre hay que refrescarla muy bien pues nada ahora lo único que hago aquí es integrar la pasta para que se impregne de todos los sabores eso es también tienes que probar cómo está de sal yo ya la rectificado le ha añadido un poquito más de sal esto es así probar siempre las comidas probarlas y si veis que hay algo que le falta oye pues se le añade que hay gente que es que me dice que no prueba las comidas cuando las hace entonces muchachos al final está jugando a la suerte con el plato el plato hay que saber controlarlo muy bien pues voy a dejar esto aquí tapado unos minutitos simplemente para que coja todos los aromas también la pasta absorba también y dejaré hemos llegado pues a la hora del emplatado pues ya llegamos al emplatado oye que nos gusta ver un emplatado verdad y la imaginación que hay que echarle a esto que muchas veces no es fácil estoy todavía pensando y cambiando cómo terminar el plato bueno pues lo primero que vamos a hacer antes de añadir lo que es el ragú con la pasta mira yo aquí he hecho un como el ragú aparte de verduras lo que lleva es patata no he querido dejar este plato sin su patata así que lo único que he hecho ha sido cocer patata morada vale y he hecho un puré con ella nada más entonces le vamos a poner ese poquito de puré puré de patata para que no se quede porque me da a mí esa cosa de que se quede sin ese puré muy bien aquí un poquito se ha quedado aquí vamos a coger papel eso es la limpieza es muy importante en el emplatado eso es ya tenemos ahí esa patata que le va a dar ese toque de siempre y ahora lo que vamos a hacer es primero añadir el nido de pasta vamos a añadir un buen nido de pasta eso es con cuidado añadimos el nido perfecto y ahora vamos a añadir estos trocitos pues de esta maravillosa carne vegetal que está muy 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 tierna qué maravilla de verdad veganes qué maravilla el tema de las carnes vegetales hay gente que dice espero que nosotros somos veganos que no tenemos que comer carne bueno pero vamos a ver qué problema hay pero si es carne vegetal o sea yo es que no veo el problema por ningún lado si está hecho con vegetales sin sufrimiento animal yo es que de verdad que no llego a entenderlo o sea cada uno que haga lo que quiera pero que a mí que no es un tema de que a no me da asco la carne como tal a mí lo que me da lo que lo que a mí lo que lo que a mí me produce rechazo es el tema pues del sufrimiento animal pero si esta carne podemos usarla es una textura buenísima y parecida porque no lo vamos a hacer sobre todo para las personas que están empezando a a mí me parece esencial bien vamos a añadirle también voy a coger una pinza vamos a añadirle aquí bueno vamos primero vamos a hacer una cosa vamos a salsear vamos a coger a mí me ha quedado como una salsa más espesa pero realmente es lo que yo quiero que quede esa salsa muy muy espesa si no queréis que si queréis que quede más líquida oye pues bueno un poquito más de caldo o que o que se reduzca menos y ya está no pasa nada vamos a añadirle también un poquito de verde vamos a ponerle aquí en en el puré de patata esta hierba aromática este cilantro que hay aquí y vamos a poner por aquí también porque le viene estupendamente el verde al color marrón eso también es un arte el saber combinar bien los colores visualmente es una maravilla como no tiene ningún toque picante yo he pensado que le vendría muy bien ponerle unos rabanitos picantes y así tiene su parte crujiente y una parte de crujiente pues que le va a dar un toque un toque curioso y por aquí otro y por aquí otro demás casa muy bien con el color de la patata y luego para seguir dándole un color verde estos son son formas de presentar yo os doy ideas tengo aquí que he hecho un simple puré esto no es nada nuevo que ya hay que no que no haya hecho ya es un simple puré que es caldado y que tiene un poquito de lima para darle un realzar el sabor del guisante que le viene muy bien y le vamos a poner estas bolitas verdes esta pasta que va a contrastar estupendamente con este guiso este ragú vegano con ese toque maravilloso fijaos que maravilla estamos haciendo con unos ingredientes tan tan sencillos a ver este por aquí eso es y bueno ya por último bueno espérate porque vamos a hacer vamos a decorar también vamos a darle con un poquito esto ya es opcional esto ya es opcional podemos añadirle muy poco veganer porque si no la liamos un poquito de aceite de trufa unas gotas vale para que le dé otro toque eso es ya si vosotros queréis si tenéis este tipo de aceite sabéis que el aceite de trufa también tiene que ser vegano y vamos a darle un poquito de cebollino también toda esta parte vamos a darle color por el color verde también y el fresco que da el cebollino y por último vamos a darle unos distintos toques con unas flores deshidratadas que yo creo que son magníficas y le damos también un color amarillo el amarillo le viene muy bien también a los toques marrones qué bonito está quedando este plato madre mía de mi vida qué maravilla muy bien veganes pues yo a este plato no le añadiría nada más yo creo que no hace falta tiene una potencia de sabor impresionante así que ya vamos a pasar a terminar con la receta pues lo que yo estoy viendo desde aquí es una maravilla la verdad es que son platos que hay que pensarlos muy bien y que no nada de lo que hay es fortuito sino que tiene un sentido y una manera poder hacer estos platos para muchas personas es algo impensable no por nada sino porque no saben entender el veganismo no saben la lo potente y lo fuerte que es la gastronomía vegana así que vamos acabando Alexa ¿qué es el ragú? según wikipedia el ragú es un guiso que consiste en estofar trozos de carne en sus propios jugos junto con una salsa simplemente o sea me parece a mí que el wikipedia yo creo que dirá más en internet pero el ragú es mucho más es un plato muy elaborado y si es verdad que yo quería decir una cosa hay muchos distintos tipos de canales veganos y la verdad es que queremos dar las gracias por este año que hemos cumplido ya porque bueno estamos súper contentos nos ve gente de todo el mundo de todas las nacionalidades es impresionante la cantidad de mensajes que nos llegan y nos llenan de alegría el ver que podemos contribuir con la gastronomía vegana esto es un programa de cocina esto no es un programa en donde se ven cómo se echan las cosas sin explicarlo aquí yo yo y mi compañero javi os explicamos cómo se hacen las cosas por qué se hacen las cosas y si el programa en vez de durar 10 minutos dura 20 o 25 minutos tiene un sentido el sentido de que si hay algo que os ha salido mal podéis volver a ver el programa y seguramente vais a ver esa duda la podéis resolver sin ningún problema esa es la diferencia entre hacer una receta de cocina y la diferencia entre hacer un programa de cocina de una cocina que es profesional en donde todas vuestras dudas se prácticamente se os van a resolver con el cocinado y lo que no ya sabéis que nos tenéis en los comentarios donde queráis en la página web en el canal en facebook en instagram en donde queráis para resolverlas y por supuesto para darnos ideas que también nos las dais así que veganer que no que ya sé que los vídeos son largos pero que yo creo que merece la pena porque aprendemos mucho juntos así que nos vemos hasta la semana que viene adiós 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 Gracias por ver el video.